Hola tiradores argentinos, ¿cómo están? Acá con un nuevo video y uno que les estaba debiendo. Quiero primero agradecerles a todos los que están ahí suscriptos, viendo este video. Si no te suscribiste, es gratis, apoyas mucho el canal porque aumentan los suscriptores y así YouTube nos tiene más en cuenta. Así que gracias a todos los que nos siguen, eso es totalmente gratuito. Gracias a los que ponen un peso con su membresía mensual. Espero que sigan disfrutando de los beneficios. Y nada, vamos a este video que les debía que es el unboxing de una pistola que me compré hace ya bastante que es la Glock 19 Gen 4. ¡Vamos! Así viene esta hermosa pistola, ya la conocemos, es muy famosa por sus características, su estética tan particular, el haber puesto de moda el polímero en la construcción de pistolas. Así que ya la conocemos, así viene, no se puede esperar menos, una hermosa caja. No aclara este sticker, qué generación es, un pequeño detalle, no hace nada. Vamos a ver cuando abrimos, nos encontramos con unos manuales, como ven ahí. En este caso me vino con dos, vamos a sacarlos. Ahí estamos. En varios idiomas, como ven ahí, español, italiano. Tenemos una baqueta básica para limpiar, para pasar trapos. Y ya vamos a ver en el manual qué nos dice con respecto a la primera limpieza. Ya hemos hecho un video sobre eso, pero quiero que vean en el manual. Y un pequeño punta de cerda sintética. Eso tenemos por ahí. Y aquí tenemos la pistola. Tenemos los dos cargadores. Esto ya está verificado. Dos cargadores. Con una capacidad de 15. Municiones con la inscripción de la marca original. Y el calibre. Tenemos un accesorio. El 483-3, que es para cargar rápido o ayudar en la carga. Y no sentir alguna fatiga en las manos cuando uno tira mucho, practica mucho. Tenemos los back straps. Vienen L, large y medium. Porque el small se considera que es ya la pistola. Y lo mismo. Ahí no sé si se llega a ver. Large dice ahí, la L la tiene ahí. Y la M. Pero acá tenemos la posibilidad de estirar el grip. Si es que nos lastima. Si nuestra forma de hacer grip es demasiado elevada. Y el movimiento de la corredera pensamos que nos puede lastimar. Si tienen por costumbre un grip con una protección mucho más extendida que la que viene de fábrica. Tenemos el perno que nos ayuda a poder poner los back straps. Sacando este y con este perno momentáneo fijarlo. Y esto que funciona como herramienta para hacer presión. Y sacarlo. Muy bien. Tenemos la pistola. Lo que todos querían ver. Glock 19 Gen 4. Hecho en Austria. 9x19. Una hermosa pistola. Hasta la Gen 4 es que tenemos. Hasta no, perdón. La Gen 1 no tenía los dedos marcados acá en el grip. De Gen 2 a Gen 4 venían. Y la Gen 5 se lo quitaron y lo hicieron liso. Porque algunos decían que depende la mano. Como se ajustan estos espacios a sus dedos. En mi caso, bastante bien. Podría comerlo un poquito acá. Así que, acá tenemos la Gen 4. Otra diferencia con la Gen 3, por ejemplo. Es que tenemos el retén de cargador, liberador de cargador extendido. Ya viene así de fábrica. El Gen 3 es más o menos de ese tamaño. Gen 5, de vuelta, mantiene esto que varios usuarios. O sea, varios me refiero a cuando la empresa recibe la retribución, el feedback, la comunicación. Las impresiones de sus usuarios, de sus compradores. Entonces, bueno, toman en cuenta eso y se ve que fueron varios los que decían que estaba bueno este detalle. Y en la Gen 4 y Gen 5 lo modificaron a diferencia de la Gen 3. Bien, vamos a quitar un poco todo esto de medio y nos vamos a quedar con la pistola. Muy bien, primeras impresiones que tuve. El tema del grip iba muy bien. Sí tengo que ser muy sincero. Quiero decir que el roce que tengo acá, que algunos han visto en Estados Unidos más que nada, que no les cuesta mucho estas armas o son más atrevidos, le han calado acá un poco más con el torno y quizás acá también, para que cuando uno hermana tenga sus lugares. Esto no es de lo más cómodo que me queda, pero va muy bien. Lo otro que me llamó la atención, y ya lo he dicho, es lo bien que pega y el corto retroceso que tiene, que es sabido por tener el cañón más abajo que en otras pistolas. Antes de terminar, me estaba olvidando, quería mostrarles en el manual, página 28, esto que yo les he comentado en otro video, lo dice el fabricante que más armas vende a nivel mundial. Y dice, por ejemplo, que si la pistola se va a guardar, acá, donde dice aviso, no realice el paso 6. El paso 6 que dice, el paso 6 dice que cuando compras el arma, básicamente tenés que limpiar el cañón adentro con un trapo para sacarle todo lo que pudo haber quedado de aceite o limpiador o lubricante o conservante, que se pone obviamente para que no se oxide el interior del cañón. Lo dice el señor Glock. Y un punto más, habla de el color del lubricante de la corredera, y lo he dicho también en el mismo video, acá en la corredera, dice que el lubricante que viene de fábrica, de color cobre, es un lubricante que busca permanecer por mucho tiempo y tener una lubricación duradera y no se debe eliminar. Así que lean el manual, también informa dónde se lubrica, cuando se hacen las limpiezas de mantenimiento, luego de usarlas. Así que lean el manual de cada arma, porque cada arma puede tener pequeñas diferencias en cómo se la limpia y cómo se la... No, no cómo se la limpia, sino cómo se la lubrica. Espero que les haya gustado este corto review. Les mando un fuerte abrazo a todos. La verdad que si pueden acceder, si les gusta la idea de tener una Glock y pueden acceder, no lo duden. Gen 3, Gen 4, si quieren Gen 5, no hay ningún problema. Recontra recomendable esta pistola. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo casi. Un abrazo grande a todos. Cuídense. Chau.